Yo me lo bendiga mis hermanos, aquí estamos ya casi a punto de comenzar el gran lanzamiento de 6 a 7 en la entrevista con nuestro hermano Isaías y aquí estamos ya con varios hermanos, lo estarán transmitiendo en vivo y en directo en sus transmisiones, en la cual le vamos a pasar ahí de repente las informaciones, así que mis hermanos, ahí estamos ya casi listos, ahí está el entrevistador, está un poco nervioso, no hay que hacer, pero pues ahí estamos ahorita tratando de la manera de calmar un poco los nervios, un Monster, un Red Bull, no sé, algo así creo yo que con eso le calmamos un poquito. No hay monstruos de ese, porque no hay música de aquí. A la banda, a la banda, a la banda, estaremos ahora. Y después de ahí, que mañana, que mañana, que mañana. ¿Quieres que pongas el perleto ahí con papel o no? Puedes, nada más que esos cartones de ahí arriba, creo que son de clases, quedan ellos. ya no tengo memoria en el teléfono 5 minutos yo creo que si el hermano le manda el internet si si el hermano le puede mandar porque es wifi de aquí porque el tiene un como se llama esto repartidor de wifi ajá